Hola familia, ¿cómo están por allá en casita? Yo espero que estén preparados porque ya comienza Cada Familia en Escuela en vacaciones. Para el día de hoy lunes les traemos muchísimas sorpresas en cada una de nuestras secciones. Les habla su amiga Big Maury Aquino. Y Eliezer Suárez, ambos haciéndoles la mejor compañía en esta hora llena de diversión y entretenimiento. Les recordamos que estaremos una semana más compartiendo con todos ustedes una programación llena de contenidos súper agradables para que puedan crear y divertirse en casa manteniendo siempre las medidas de prevención durante la cuarentena. Para el día de hoy lunes comenzaremos la semana presentándoles las mejores secciones para toda la familia. Hoy lunes de Producción y Soberanía, la Dirección de Educación Media General y Media Técnica nos traen la reparación de electrodomésticos, en especial la plancha para el cabello. Y en su sección Manos Creativas, la Dirección de Educación para Adultos nos trae a través de las escuelas de Artes y Oficios el por qué al encender el computador el monitor no funciona y nos hablarán todo acerca de su diagnóstico y reparación. Y Big Maury, recuerda que mostraremos un micro de sexualidad responsable en nuestra sección Hablando Claro. Además, veremos qué sorpresas nos trae nuestra sección de Cultura Express Arte. Les recordamos que pueden interactuar con todos nosotros y con nuestro equipo a través de nuestras redes sociales como Arroba Cada Familia Una Escuela en Instagram, Facebook, YouTube y Telegram. Y en Twitter como Arroba Familia Escuela 1. Preparados ya porque comenzamos de una vez con el mejor programa de entretenimiento educativo Cada Familia Una Escuela en Vacaciones. Bienvenidos chicos y chicas una vez más a esta nueva entrega de Producción y Soberanía pues para el día de hoy veremos un tema de interés para todos, el mantenimiento correctivo y preventivo de nuestros electrodomésticos en casa. Veamos el siguiente material. Guatsuja, hola muchachos ¿cómo están? Nuevamente un placer estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Reynaldo Rodríguez y en estas actividades vacacionales hoy en este lunes productivo, en este lunes de soberanía y tecnología, vamos a aprender entonces un poco más. Vamos a divertirnos pero también vamos a aprender a cómo reparar uno de los artefactos más conocidos por las mujeres. Fíjense, aquí lo tengo. Es la plancha de cabello. Muchas tías, muchas abuelas, muchas hermanas, muchas mamás tienen este artefacto en sus casas pero también tenemos mamás, también tenemos mujeres y hombres que también son peluqueros, ¿verdad? Que trabajan en peluquerías y tienen este artefacto. Y muchas veces se les daña por ese uso frecuente. Y bueno, no conocerlo, no saber cómo repararlo, bueno, tiene un costo y a veces eso perjudica, ¿verdad? Entonces vamos a ver hoy de una manera muy práctica cómo reparar o cómo diagnosticar defectos que tenga este artefacto y su posible solución. ¿Ok? En este caso ya yo lo tengo previamente desarmado para efectos de cámara, ¿verdad? Pero les voy a dar este consejo, fíjense, aquí tenemos una tapa en donde yo voy a empezar a hacer el despiece de este artefacto, de esta plancha. Fíjense que acá tenemos el anillo que es el que sujeta el mango, ¿ok? Tenemos también las dos tapas que van en las partes laterales, fíjense acá están, ¿sí? En estos círculos. Tenemos entonces el tornillo y la tuerca, que son los que sujetan a las dos placas, ¿sí? Y tenemos además el resorte que va entre placas, que es lo que le permite hacer el efecto de baileño, el efecto de cierre y de apertura. Si este equipo u otro equipo que estemos desarmando en estas próximas clases acá en vacaciones vamos a tener diferentes etapas de desarmado, vamos entonces a tener unas tapitas iguales o unos envases o unas tapas de cualquiera, sea plástico o de vidrio para denotar el desarme de cada una de esas etapas. ¿Para qué? Para evitar precisamente que se nos pierda algún tornillo o alguna pieza primordial para ensamblar de nuevo este artefato, este artefato. Vamos entonces a destapar, ya está la base, la primera placa está destapada, ¿ok? Luego quito los tornillos que van en la parte de la base, aquí está el encendido, véanlo acá, el encendido y como pueden observar acá accedemos a todo lo que es la placa de control, el cable de alimentación y obviamente sus conexiones, la pueden ver acá. Las conexiones, ¿qué se hacen para las placas? Estas placas son o de acero inoxidable o de cerámica, ¿por qué? Porque ellas tienen una resistencia eléctrica, esta tarjeta que se encuentra acá, esta tarjeta electrónica va de alguna manera a regular la temperatura que es transmitida por resistencia eléctrica hacia estas placas, bien sean de cerámica o de acero inoxidable. Algunas veces tienen unos recubrimientos de aluminio, todo esto sea una superficie lo suficientemente lisa para que el cabello deslice y haga el trabajo, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Aquí le tengo otro dato, ¿ves? Una vez desarmada toda la pieza, pueden observar acá muchachos y muchachas los tornillos colocados en las uniones, es decir, en donde se sugesta el tornillo cuando ya esté ensamblada nuevamente la plancha, ¿dónde van? Para así evitar, ¿verdad? Que se me pierda alguno. Eso es importante, que no perdamos ninguno de los tornillos. Y, igualmente, tenemos aquí los sensores de temperatura y el encendido. Mi esposa, que es la dueña de esta plancha, me estaba diciendo que cuando ella la utilizaba, al encenderla, se le iba apagando, es decir, ella estaba utilizándola y en algún momento cuando ella hacía los movimientos de la plancha, ella se le apagaba. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Yo tengo por acá un tester, ¿ok? Esto es un destornillador que lo que hace es medir la continuidad, ¿sí? Él no me va a decir ni la intensidad, si está muy alta o si está muy baja. Él solo me va a avisar con el encendido de una luz muy tenue en una parte lateral, él me va a mostrar la continuidad de corriente que hay desde la alimentación hasta la placa de control. Si allí hay corriente, ella va a encender esa luz, por lo tanto, el cable no tiene ningún problema. En el caso de que la tarjeta sea la que presente alguna falla, nosotros vamos a hacer una inspección visual. Vamos a ver los distintos componentes que tenga la placa, ¿verdad? La placa electrónica y una vez que podamos detectar visualmente, bien sea el capacitor, el diodo o un microprocesador o componentes de la tarjeta de control de regulador de temperatura, vamos entonces a averiguar si alguno de estos visualmente es el que está dañado. Si en el caso de que no se vea ninguno, necesito entonces pasar a otro equipo que sería un tester, un multiamper o multímetro, que es como es conocido, para detectar cuál de ellos tiene la falla. Pero en este caso, mi esposa, que es la que estaba usando esta plancha, me dijo que era el momento de hacerle el giro a la plancha cuando pasaba por el cabello. Entonces, ¿qué quiere decir eso, jóvenes? Que tenemos un problema entre el contacto de la tarjeta con los cables de alimentación y la alimentación, ¿verdad? Vamos entonces a chequear los dos cables de la polaridad de la plancha con el toma corriente y la continuidad que vamos a encontrar aquí en la tarjeta. Una vez que veamos cuál es el cable que está dando la falla, les recuerdo, en este caso, mi tester, este destornillador, que me sirve para evaluar continuidad, una vez que yo lo coloque, me va a decir cuál de los cables es el que está fallando. Recuerden que hay un neutro y hay una fase. En este caso, la fase es el cable blanco, que es el que trae la corriente. Y el neutro es el que cierra el circuito y es el que enciende la máquina. Me voy a desplazar un momento para hacer el enchufe de la máquina. Pueden observar acá, voy a encenderla rápidamente. Ustedes ven cómo la máquina empieza, enciende normal, ¿verdad? Y si yo le diera, las muchachas que han utilizado más este equipo, saben que si yo empiezo a mover estos botones, empiezo a subir la temperatura, ¿sí? Vean acá. ¿Sí? Se ve todo. Quiere decir que está perfecto el control, o en este caso, la tarjeta de control de temperatura. Pero mi esposa me estaba diciendo que cuando ella la mueve, es que está el problema, es cuando se suscita la falla. Y fíjense que, una vez que yo empiezo a hacerle el giro al cable, me muestra que es en donde está la pan. Vuelvo a prender, giro, y al yo girar, ella apaga, ¿sí? Entonces, como ella está demostrándome qué es el cable, yo lo que hago es, con en este caso el destornillador, probar la continuidad, y veo, quisiera mostrarles, pero si se ve una luz muy tenue, si la logran ver allí en la toma, si lo pueden ver allí, ahí se ve cómo ilumina el destornillador, producto de que la fase está llegando a la tarjeta, pero no me dice la intensidad. Sin embargo, me hace saber, por el giro y el movimiento que tiene la placa, la plancha, ¿verdad? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué vamos a hacer entonces ahorita? Vamos a ver, de manera resumida, cómo voy yo a desconectar estos cables, voy a sacar estos cables, para luego cortarlos, en donde está la falla de continuidad, y hacer nuevamente la reinstalación. ¿Qué elementos voy a utilizar yo para desarmar y armar esta plancha? Bueno, ya les mostré el policial. Y vamos a utilizar además destornilladores. En este caso, las cabezas de estos tornillos son de cruz o estría, que también la conocen así. Les voy a mostrar una serie de destornilladores, que les pueden servir de guía, para cuando ustedes vayan a trabajar. Además de ello, quiero recordarles muchachos, destornilladores como estos, no deben ser utilizados. Estos tipos de destornilladores no deben ser utilizados. ¿Por qué no deben de ser utilizados? Porque las puntas de estos destornilladores pueden dañarme, ¿verdad? Las cabezas de los tornillos. Es decir, si la punta de este destornillador que yo estoy utilizando es muy grande, voy a dañar la forma que tiene aquí el tornillo, y por lo tanto se me va a ser difícil después atornillar o desatornillar el tornillo. Entonces vamos a buscar siempre, muchachos, herramientas adecuadas para el trabajo. No vamos a excedernos con utilizar herramientas o instrumentos inadecuados. La seguridad siempre es importante y en estos casos que estamos manejando artefactos eléctricos, lo primero que debemos tomar en cuenta es tenerlos siempre, en su momento de reparación, quitados de la energía. Es decir, desenchufados. La palabra real es desenerquizados, pero en palabras coloquiales se llama desenchufar. Entonces vamos a siempre tener los artefactos eléctricos cuando los vayamos a revisar y cuando vayamos a repararlos desenchufados, ¿ok? Si somos menores de edad, si somos muy pequeños, también tenemos que tener la compañía de un adulto, que no me extrañaría que un papá, un abuelo, incluso hasta una madre, una tía, puede ser que los ayude a hacer esto. Entonces vamos a ver de alguna manera cómo siempre tener la asesoría de personas para realizar este tipo de trabajo y obviamente con corriente que lleva a su riesgo, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cosas que vamos a utilizar son pinzas de electrónica, como las tienen acá, y no vamos a utilizar ni alicates muy grandes ni pinzas muy grandes porque podemos dañar, estos son equipos muy delicados, que tienen componentes muy pequeños y si yo utilizo piezas o herramientas demasiado grandes puedo dañarlas y puedo afectar más el artefacto, ¿sí? Entonces vamos a ver unas tomas, les voy a dejar unas fotos para que puedan ver cómo yo voy haciendo el... voy a desprender, voy a quitar los cables de alimentación de la tarjeta, voy a cortarlos, ¿ok? Y una vez que los corte, los voy a colocar de nuevo y venimos otra vez con el video para que puedan ver cómo funciona la plancha. Bien, muchachos, como vieron en las imágenes, tomé parte del cable, lo quité de la tarjeta con el cautín, ¿verdad? Quité entonces el cable, lo corté y lo pelé. Tomé nuevamente el cautín con un poco de estaño y lo uní a la tarjeta. Luego de que lo uní a la tarjeta, le coloqué adhesivo aislante y hice el rearmado o ensamblé de nuevo la plancha. Coloqué entonces los tornillos que sujetan a la placa de la base, coloqué los tornillos, hice la unión de la tarjeta en la base, coloqué los tornillos, coloqué el resorte en la parte interior, el tornillo que sujeta a las dos placas y cerré con él. Una vez que hice todo esto, compruebo entonces que está funcionando y queda nuevamente reparada y lista para usar. Una de las cosas de las que quería hablarles, muchachos, en cuanto a las conexiones eléctricas, es el uso del adhesivo aislante, ¿sí? Que conocemos como tape negro. Tape es una marca, muchachos. También se le dice se lo ven y se lo ven también es una marca. Su nombre correcto es adhesivo. Y muchas veces en las conexiones eléctricas, cuando no tenemos en casa el adhesivo negro, queremos usar estos adhesivos traslúcidos. Estos adhesivos que a veces son que si para un regalo o para envolver algo, o en el caso de los que se llaman también tirros de embalaje o tirros de 3 pulgadas, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Que nosotros debemos evitar, muchachos, en las conexiones eléctricas, el uso de estos adhesivos, porque estos adhesivos no son aislantes. Y el problema se suscita cuando pasa corriente por los cables, al exponerse estos adhesivos a esa corriente, se calienta la pega, la pega se seca y expone el plástico. Este plástico se quiebra y al quebrarse expone nuevamente el cable y puede ser en un futuro un cortocircuito. Entonces tenemos que tener en cuenta la seguridad en todos los trabajos que hagamos, y en este caso el eléctrico, que es un riesgo muy alto en un cortocircuito o puede haber hasta un incendio. No olviden entonces que si ven a alguien en casa o ustedes van a utilizar adhesivos, díganle que no se debe usar adhesivos traslúcidos, adhesivos de este tipo. Debe usarse entonces siempre adhesivo aislante, que a veces vienen colores verdes, blanco, amarillo, rojo y en este caso negro, ¿no? Que es el más conocido, y no pueden, no pueden bajo ninguna circunstancia utilizar adhesivos de este tipo porque ponen en riesgo su seguridad y las de su casa. Bueno muchachas y muchachos, espero que les haya gustado esta actividad de vacaciones en este tiempo de soberanía y tecnología. Además recordarles que así como este artefacto vamos a estar reparando diferentes equipos electrodomésticos para que ustedes puedan aprender de una manera divertida, de una manera más agradable todo lo que son esos implementos en casa que son necesarios, esos artefactos, esos electrodomésticos que de alguna manera con un conocimiento muy sencillo de electricidad es importante que los tengamos a la mano y que los tengamos de forma útil. Y sobre todo que aprendamos a independizarnos, que nos emancipemos, que aprovechemos este tiempo de crisis, de bloqueos económicos para desarrollarnos, para empoderarnos y para salir adelante como siempre lo ha hecho la patria desde hace 200 años con nuestro ilustre Simón Bolívar y todo el resto de los próceres, tanto hombres como mujeres que nos han acompañado en esta lucha justa por una libertad, por una emancipación y sobre todo por nuestro sueño, de ser una patria nuestra, de ser una patria independiente. Bien muchachos, bueno recordándoles las normas de seguridad, todo equipo eléctrico debe ser desenchufado, no puede ser reparado ni revisado, enchufado a la corriente eléctrica. Si lo voy a destapar, tiene que ser con las herramientas adecuadas, no debo usar herramientas que no sean para ello. Y si voy a utilizar adhesivos, recuerden, no vamos a usar adhesivos traslúcidos, sino adhesivos aislantes. Mi nombre es Reynaldo Rodríguez, recordándoles el uso del tapabocas y de los guantes cuando salgan a la calle, de lavarse las manos frecuentemente y cuídense y cuiden a todos en casa. Nos vemos hasta un próximo programa. ¿Qué les parece amigos y amigas? Ya no hay excusa para dejar a un lado nuestros electrodomésticos dañados. Cada familia en la escuela en vacaciones te muestra cómo reparar tu plancha para el cabello. Yo voy a reparar la mía a ver si hago algo con mi cabello. Definitivamente un dato muy interesante para ustedes chicas, pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en Producción y Soberanía. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más que ver en su programa de entretenimiento educativo. Continuamos chicos y chicas, pues ahora es el turno de nuestra sección Manos Creativas, donde aprenderemos cómo diagnosticar alguna falla en nuestra PC, en especial cuando no presenta video. Veamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su programa Cada Familia en la Escuela en Vacaciones. Mi nombre es Martín Rosal, profesor de computación en la Escuela de Arte y Oficio en Valle. Con su permiso, paso a retirarme el tapabocas. Vamos a estar tratando un tema muy importante y seguimos con la sesión de la Escuela de Arte y Oficio y sus manos creativas. El tema se trata, mi computadora no presenta video o no da video. Vamos a mostrar por aquí ya con la computadora desplazada, la tapa quitada. Aquí le presento la computadora internamente con su fuente de poder, la habilidad de cilio DVD, la tarjeta madre con sus diferentes componentes y está el disco duro. Vamos a retirarlo aquí, vamos a colocarlo aquí. Ok, lo mismo que le voy a mostrar en esta parte, lo que es la tarjeta madre, es lo mismo que tiene en su computadora. Esto es para que sea más fácil de explicárselo en este momento. Bien, entonces mi computadora no da video. Puede ser muchas causas. Primero, la causa puede ser el monitor que esté dañado o puede ser el cable VGA que esté dañado también y así sucesivamente. Puede ser la memoria RAM, puede ser también la tarjeta madre o la fuente de poder. También puede ser que tenga problemas con el CPU o procesador. Ok, normalmente yo inicio con la memoria RAM. Por aquí les voy a mostrar, lo que voy a hacer aquí, ustedes lo pueden hacer en su computadora. No tengan temor de destapar su computadora y de retirar cualquier dispositivo de su tarjeta madre. Pero antes de eso, no olviden que tenemos que liberar la corriente estática de nuestro cuerpo. Para ya liberarla, tenemos que tocar metal para liberar la corriente estática de nuestro cuerpo para poder tocar la tarjeta madre o los dispositivos de la tarjeta madre. En este caso les voy a enseñar cómo retiro la memoria RAM. Vamos a retirar un poquito por aquí el procesador para modificárselo, que sea más práctico. Lo tenemos aquí. Voy a proceder a retirar la memoria RAM después que ya haya liberado la corriente estática de mi cuerpo. Para retirar la tarjeta de memoria RAM hacemos lo siguiente, con estos dos dedos, así. Le damos así, ¿vieron? Ok, sí, claro, se está cayendo porque está inclinada la tarjeta. Pasamos a retirar la memoria RAM. Ya sabemos, abrimos las puntas de ambas partes y retiramos la memoria RAM. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Normalmente esto se ensucia. Puede ser por el polvo, puede ser por el tiempo en uso. Vamos a aplicar cómo se limpia la memoria RAM. Con un borrador, con la ayuda de una goma, la colocamos en una superficie y brotamos la parte, esta parte que está aquí de la memoria RAM. Ok. Líneamente la volteamos y pasamos al borrador. Tiene que estar completamente limpio. Bien. Cuando ya la veamos limpia, vamos a evitar soplarla. Después que le pasemos la goma al borrador, vamos a evitar soplarla. No se puede hacer. Con eso después del borrador, lo que hacemos es pasarle un calvoncito o una brochita y así. Bien. Después que mi memoria RAM esté limpia, procedemos a instalarla nuevamente en la tarjeta. Así como ustedes lo hicieron, para retirarla, la vamos a meter en su posición. Ok. Esto tiene una ranura. Recuerden que la memoria RAM es de... Memoria RAM hay de varios modelos. DDR, DDR2, DDR3, y en este caso es DDR3. Ok. Vamos a proceder entonces a meter la memoria RAM. Ok. En la misma posición que ustedes lo sacaron, recuerden abrir los ganchitos primero antes de meterla. Bien. La cuadramos aquí. Y le hacemos un poquito de fuerza hacia abajo para que ella va a asolar. Cuando usted la ve, la ve, la ve, la va a asolar. Ok. Y procedemos a instalar la otra. Ok. Solamente lo que hacemos es presionarla hacia abajo para que los ganchitos puedan cerrar. Y bueno, ya tenemos la memoria RAM dentro de la tarjeta. Ok. Vamos a proceder a encender la computadora. Al encender la computadora, si no nos da video, ok, es probable que la memoria RAM esté dañada. Es por eso que a mí siempre me gusta tener otra memoria de respuesta. Siempre es bueno tenerla. O bueno, si tiene un vecino, se la solicita al vecino, se la pide para ver si la memoria RAM está en buen estado. Ok. Yo la paso a retirar y coloco la memoria RAM, la que sé que está en buen estado. Ok. Al encender el equipo, si no me da video, puede ser otra falla. Ok. Puede ser la tarjeta madre, la fuente de poder o el procesador en ese caso. Ok. Ya voy a dar la segunda falla como tal. Ya sería la cuestión de revisar la fuente de poder. La fuente de poder, ella consta de 24 pin. La posición donde vamos a colocar la tarjeta madre. Consta de 24 pin. Y esta de 20. La que trae 24 pin, a ella se le puede desplegar 4 pin. se lo voy a retirar fácilmente y se le coloca así. Ok. Como aquí contamos, como una tarjeta madre de 20 pin, voy a retirar los 4 pin para poder conectar la fuente a la tarjeta madre. Ella tiene su posición. Hay una guía, la pueden visualizar, y sin miedo a el turno pueden colocarlo. Le hace un poco de fuerza hacia abajo. Ok. Asegurando que esté bien. Ok. Si yo enciendo el equipo y no me da video, y no me da video, es probable que sea otra falla. O sea, podemos ver si es el procesador o continuamos con la tarjeta madre. Es importante verificar que los conectores estén en buena posición en la tarjeta madre. Ok. Ahora vamos a la otra fase. Ya hemos descartado que la fuente de poder está en buenas condiciones. Y vamos a trabajar ahora con el procesador. El procesador encima tiene un dispositivo llamado fan cooler. El fan cooler es el ventilador que protege al procesador como está. ¿Cuál es la función del fan cooler? Dale aire al procesador de manera que el procesador no se recaliente. No sé si a usted le ha pasado en su casa o en su empresa que la computadora se le pone lenta o la computadora se le apaga. Es probable que sea por el fan cooler el cual está tapado con mucho polvo. Si usted puede visualizar en su casa el fan cooler está tapado con mucho polvo y hay que limpiarlo. Se limpia con un cepillo dental que no esté usando y con un secador de cabello en frío. ¿Ok? Ustedes lo pasan y con el secador de cabello levantando levantando hasta liberarlo de todo el polvo. Este tipo de fan cooler tenemos que tener mucho cuidado al conectarlo a la tarjeta madre. ¿Ok? El posta de cuatro ganchos. Estos cuatro ganchos. No todos los fan coolers son iguales. En este caso para sacar el fan cooler necesitamos primero presionamos hacia abajo el primer gancho presionamos hacia abajo y viramos hacia la izquierda y subimos. Así sucesivamente con el otro presionamos miramos hacia la izquierda y subimos. ¿Ok? Al tener los cuatro listos levantamos. ¿Ok? Ya nosotros hemos limpiado el fan cooler y lo hemos liberado de todo el polvo. Seguidamente está el procesador. Este procesador no hay en la tarjeta pero se lo que hicimos mostrar para que la prueba se haya sano. ¿Ok? Para retirar el procesador imagínense que está el procesador presionamos con el dedo hacia fuera y levanto el ganchito. Luego esto tiene un ganchito aquí subimos y revisamos el procesador si está lleno de polvo o no. De todas maneras nosotros lo limpiamos. El procesador tiene su posición también. Él tiene dos canales y aquí en la tarjeta tiene su guía. tiene que visualizar exactamente cuál es la guía del procesador con el canal. La coloca en su posición le pone su redilla continuo hacia abajo y lo llamo a su lugar. ¿Ok? Ahora ¿Cómo sé que el procesador está en buen estado? Está funcionando bien. Agarro y prendo el equipo. Le pongo la mano o el dedo al procesador. El procesador tiene que calentar. Si el procesador no calienta es porque el procesador está dañado. ¿Bien? Esa es la manera de comprobar si el procesador está en buen estado o no. Ya saben, si calienta es porque está en buen estado y si no calienta probablemente está dañado. Esa es la manera de descartar si el procesador funciona o no. Ahora vamos con la última falla. En este caso sería la tarjeta madre. La tarjeta madre tiene una función muy importante en la computadora como tal por supuesto es la que contiene todos los dispositivos de la computadora. Cuando sé que la tarjeta madre está en buen estado o no. Vamos a hacer esta prueba. Retire la memoria de la tarjeta madre. Vamos a encender el equipo. En encender el equipo cuando se le quita la tarjeta de memoria a la tarjeta madre ella tiene que pitar un pitazo continuo eso indica que le hace falta la memoria de la tarjeta madre. ¿Bien? Entonces ahí podemos diagnosticar si la tarjeta madre está en buen estado o está dañada en ese caso. ¿Bien? Entonces procede. Entonces haga usted la prueba en su casa no tenga miedo para hacer ese tipo de ensayo o de prueba. Entonces ya sabemos cuando la tarjeta madre falla es porque cuando yo le quito la memoria ella no pita los sueños. ¿Bien? Ahora si la tarjeta madre está en buen estado tiene que pitar cuando le haga falta la memoria RAM. ¿Ok? Entonces es importante revisar o ir descartando cuáles son las fallas del equipo. En este caso trabajamos hoy con mi computadora nueva video. Entonces ya hemos realizado las diferentes fallas que era la fuente de poder que era la memoria RAM que era la tarjeta o era el procesador. Es importante también si usted tiene en su casa otro monitor se ola puede también otro monitor usted puede sustituir ese monitor por otro para verificar si exactamente la falla el monitor o no. ¿Ok? Cada uno lleva un orden cada técnico tiene su orden de analizar las problemáticas que se le presenta cuando mi equipo no da video. Bueno, por eso es que es importante entonces para la última falla la última falla es cambiar o sustituir el monitor. ¿Verdad? Puede pedírselo a su vecino si su vecino tiene un monitor se lo pide prestado de manera de conectarlo a la computadora para verificar si el monitor está en funcionamiento o no. Claro, hay otra opción si usted tiene un televisor pantalla plana y tenga el puerto PGA que es el conector que lleva al monitor se lo puede conectar al televisor para ver si da video o no. ¿Bien? Entonces, esa es una de las maneras de detectar el por qué mi computadora no da video. ¿Verdad? Gracias por permitirme entrar a sus abogados gracias por estar atento a este video esperemos que le haya sido de gran ayuda para ti y para su familia ¿Bien? Ya sabemos que tenemos que protegernos de la pandemia y cuidarnos porque la salud ahorita está muy difícil entonces protégete tú protege tu familia y protejanos todos. Interesante tutorial esperamos que con estas indicaciones puedan identificar el por qué su PC no presenta video cosa que es muy útil en estos tiempos de cuarentena. Por eso en estos momentos lo más importante es quedarse en casa de esta manera ponemos fin por el día de hoy a su sección manos creativas pero no se despeguen de allí porque ya volvemos con mucho más entretenimiento para ustedes. Y continuamos aquí en Cada Familia en Escuela en vacaciones pero chicos y chicas pendientes porque llegó la hora de nuestra sección Hablando Claro donde a través de Fantásticos Micros les ofrecemos a toda la familia los recursos necesarios para abordar temas esenciales para la formación como personas. Adelante video. Esperando la décima medalla de oro de Venezuela de estos centroamericanos y del Caribe con Adriana Martínez en el Tecondo. Mi nombre es Adriana Martínez y soy de la selección nacional del Tecondo. Yo estoy orgullosa de representar a mi país. Me gusta mi país por si es gente muy alegre, trabajadora, luchadora. Nos gusta salir adelante a pesar de las dificultades. El embarazo en la adolescencia nos genera pobreza y debemos tomar conciencia en eso. No me gustaría salir embarazada en estos momentos ya que me cortaría mi carrera como deportista, como estudiante que soy. Estamos cerca de la décima medalla de oro con Adriana Martínez. Se acabó el combate. Medalla de oro para Venezuela. Para llegar lejos como profesional que queremos ser en la vida debemos tener disciplina, perseverancia. Adriana Martínez, Venezuela. Adriana Martínez, campeona centroamericana en el Caribe de los menos de 57 kilogramos. Medalla de oro para Venezuela. Mi proyecto de vida es seguir representando a mi país dignamente como deportista. También lograr mi título universitario y de ahí puedo planificar en qué momento puedo tener una familia con conciencia. Todo tiene su momento y este es el momento en que debemos salir adelante, luchar por nuestros sueños, ser fiel a tu proyecto de vida y gánate como yo tu medalla de oro. Definitivamente cada uno de los videos de nuestra sección Hablando Claro nos hace reflexionar, ¿verdad, Arias? Es así, Big Maury. Los videos con los mejores contenidos que solo el mejor programa de esta temporada se los puede traer. Pero ahora veamos qué sorpresas nos trae su sección cultural Expresarte. Bienvenidos chicos y chicas a su sección favorita Expresarte. El día de hoy veremos una muestra del talento que tenemos en el interior de las bellísimas interpretaciones en honor al padre de la patria Simón Bolívar. Acompáñennos a verlo. Bienvenidos a tu programa Cada Familia en Escuela Mi nombre es Juan Túnez y decanes militantes de vida constructores de patria. Les hablaré sobre el programa Cultura Bolivariana el cual persigue la descolonización del pensamiento forjando el nuevo y la nueva republicana en defensa de la soberanía para la autodeterminación de los pueblos. Es un espacio educativo para el estudio el análisis y reflexión permanente siendo el padre de la patria Simón Bolívar nuestro guía orientador conductor perpetuo. Entonces ¿qué es un edecán? Una edecana es un acompañante fiel del ideal bolivariano y practicante del mismo. ¿Qué es el patriotismo? El patriotismo es ese amor esa fuerza esa ley natural ineludible que ata el hombre en la tierra que nace y lo hace convirtiéndolo en un defensor agnegado en un trabajador continuo para enriquecerla. Es que la patria se compone de cuerpo y espíritu de voluntades e impulsos que es necesario dirigir hacia un fin general progresivo y allí la necesidad de un ideal educativo bolivariano que fomente la conciencia cívica y la virtud patriótica. Es la intención de la semana cívica además complementarlas con las manifestaciones y tradiciones culturales porque es en ella que persiste el alma del pueblo. hasta otro compartí mis edecanas y edecanes de Bolívar quédate en casa. vamos a andar para llegar a la vida y la libertador de esta patria. María, María allí viene un hombre a pie y a caballo y que se llame Bolívar y eso es para qué comadre? a liberarnos a liberarnos a liberarnos ellos luchan por nuestra independencia por nuestra libertad los días de gloria se deben venir yo veo a Bolívar llegar bañado de rosas y flores a Mérida y esa es la razón por la que mi marido y mis hijos quieren acompañarlo para defender la libertad de este pueblo. Hijo mío los venezolanos siempre hemos sido grandes por eso cuando llegue a Bolívar yo también tomaré parte como tú del ejército de libertadores de esta patria. María, ¿acaso no le tienes miedo a la corona española? No tengo rey que me gobierne yo soy pueblo tú irás sobre tus pies y yo llevaré tus armas. Madre mía te entrego mi arma porque cuando el calarín de una patria llama hasta el llanto de la madre calla. ¡Llama Bolívar! 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 ¡Llegó Bolívar! ¡Está llegando Bolívar! ¡Llegando Bolívar! ¡Que viva el libertador! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que vivan los venezolanos! ¡Oye Bolívar! 23 de mayo de 1813 He recibido el título más grande que cualquier otro que haya recibido Más valioso y satisfactorio que la cetra de todos los imperios de la tierra He recibido el título de libertador Mujeres y hombres de estas montañas ¿Están dispuestos a luchar por la liberación de esta patria? ¡Sí! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva el libertador! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva! ¡Marineños! Acompañen esta lucha libertaria que traemos desde la Nueva Granada Este ejército de patriotas venezolanos con gran ímpetu Vienen librando pueblos americanos por nuestra independencia Entonces, no habrá ejército realista que nos detenga Porque cuando el pueblo lucha por la justicia y la igualdad No hay enemigo fuerte Solo nos queda luchar con coraje y fortaleza ¡Adelante! ¡Venceros necesarios! ¡Que viva el libertador! ¡Que viva! ¡Que viva los libertadores! ¡Que viva! ¡Que viva los que nos acompañan! ¡Que viva! Niñas, niños Ahora que me tienen en pantalla Y escuchen en su casa Les confieso que para mí sumamente importante Desde hoy Quiero contarles mis propias vivencias Sobre la gesta Que lo mantuvo años en combate Fueron dos décadas de entrega verdadera E infinito sacrificio Dos bandos se formaron, los que apostamos a la construcción de una república, éramos los patriotas, los que querían la continuación de una patria dirigida a tutelada de España y su realeza, eran los realistas, ellos pretendían consolidar lo que ya tenían perdido. El control de su poder sobre nuestra América fue a costa de muchas penurias, que logramos imponer nuestro proceso de emancipación, impactamos profundamente nuestra región y al resto de territorios que se incorporaron al ideal de convertirnos en una sola nación, pretendíamos hacernos fuertes ante el imperio español en aquel momento histórico. Con esa fortaleza de ser necesario, protegernos del futuro, de intenciones similares, en una magma convicción, que exigía desprenderse de familias, bienes y fortunas, porque no fue fácil llevarla adelante. Escuchen bien lo que les digo, para el logro del triunfo, siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios, así lo hicimos en ese momento histórico, y logramos expulsar el imperio más poderoso de entonces, el imperio español. Así lo seguiré contando, Simón Bolívar. Reflexionando, sí, si me encuentro en mis recuerdos, qué batalla que ella la fue moldeando poco a poco. Tenía que enfrentar a los realistas en una gran batalla y se dio. Mis cálculos se basaban en llegar donde los realistas se hallaban acantonados. Solo tenía que esperar el momento y llegó. Entonces planificé en concentrar a mi ejército de occidente, los llanos y las tropas bajo mi mando, estacionadas en marinas. Ellos, los realistas, que estaban acantonados, estaban entre Tocuyito y Campo de Carabobo. Pero derrotarlos era necesario, lograrlos, era llegar de inmediato al centro de poder de los españoles en Carabobo. Bolívar, Bolívar mío, Bolívar, Bolívar nuestro, que nos dio la libertad, que nos legó el Padre nuestro. Y un 23 de mayo de 1813, llegó Bolívar a América, con tropa y revolución, para darle libertad a todita la nación. Fue cruzando los senderos, los caminos con tropiezo. Fue visitando los pueblos, libertador de progresos. En tropel viene el convite de gente revolucionaria. Con Bolívar, que es el guía, todos gritan a la cara. Así enfrentaron el páramo, montañas que atravesar. Pasaron por mis cuchiles, con un duro trajinar. Van enfilados al cerro, caceríos que visitar. Y en San Rafael, pueblo mío, Bolívar va a descansar. Pues se encuentra con dos niñas, muchachitas del lugar. Les da un saludo y un libro, pa' que aprendan a estudiar. Y así prosigue la marcha, el mismo día de su afán. Sigue buscando senderos, apartaderos cruzar. Y tres hombres se lo unieron, para ir a libertad. Sigue con rumbo a Timote, cruzando la cordillera. Y en el collado más alto, la nieve los alijera. Pero descansan un rato, para continuar la marcha. Van bajando la montaña, en su duro cabalgar. Buscando la libertad, que al pueblo le va a dejar. ¡Libertad! Maravillosas interpretaciones, definitivamente. Mis felicitaciones para todos, por esas bellísimas presentaciones. ¿Pero qué te parecieron a ti, Eliezer? Excelente, Big Maury. Pues es increíble todo el potencial y el talento que tenemos en nuestro país. Es la hora de despedir nuestra sección cultural Expresarte. Eliezer, y recuerda que también es hora de despedir nuestro programa por el día de hoy. Cierto, Big Maury. Esperamos poder volver a verlos en un próximo encuentro. Y les recordamos que pueden interactuar con todos nosotros a través de nuestras redes sociales, como arroba cadafamiliaunaescuela en Instagram, Facebook, YouTube y Telegram. Y en Twitter, como arrobafamiliaescuela1. Y no olviden sintonizarnos todos los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Los esperamos en un próximo programa para que podamos compartir nuevamente en... Cada Familiar Una Escuela en Vacaciones.